Música 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 Es perfección, cuando mueve su pelo largo Es tentación y todos quieren su atención Ella es sabor, un loco jamás he probado Me aproximo a ella y le digo que Te cuino que te disco, tú yo quiero ser yo Te cuino que te disco, ven acerquémonos Te cuino que te disco, bailemos los dos Aquí a la vez no 1, 2, 3, 4 Me concedes este dance, esta noche tú yo quiero ser Es perfección, me robo el corazón, que, que sabor, quiero tu amor siempre Poco a poco me voy a acercar, mi corazón se empieza a acelerar Desde aquí no dejo de mirar, tu forma de bailar es única La veo y pienso que, si se va no la vuelva a ver Me aproximo a ella y le digo que The Queen of the Dance Floor Yo, yo quiero ser yo The Queen of the Dance Floor Acérquémonos The Queen of the Dance Floor Yeah, 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 yeah The Queen of the Dance Floor I can't love this floor Oh, yeah, yeah